En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura. En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura. Hay a Dios que desgarra el alma, hay a Dios que quita el vivir, amargo como el veneno, terrible como el morir. Amargo como el veneno, terrible como el morir. Si acaso Dios me pidiera que aleje de ti mi amor, yo le dijera llorando, eso no puedo Señor. Si acaso Dios me pidiera que aleje de ti mi amor, yo le dijera llorando, eso no puedo Señor. Ay, adiós dijo la paloma al separarse del nido, adiós dijo el subgemido, ay, para siempre adiós adiós. En un infierno los dos, los dos hemos de penar, tú por no haberme querido, yo por qué te supe amar. Hay a Dios que desgarra el alma, hay a Dios que quita el vivir, amargo como el veneno, terrible como el morir. Amargo como el veneno, terrible como el morir. No hay corazón más herido, ni con más fe de venganza, que el que pierde la esperanza de verse correspondido. Ay, adiós dijo la paloma al separarse del nido, adiós dijo el subgemido, ay, para siempre adiós adiós. Adiós dijo el subgemido, ay, para siempre adiós adiós. 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 Adiós.